Hola, te doy la bienvenida a un nuevo En Vivo. Gracias por estar aquí. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial, un ser muy amoroso que se encuentra en la región de Argentina. Su nombre es Marcelo Cosentino. Él es canalizador. Y el día de hoy nos reunimos precisamente para conversar acerca de un libro que él canalizó, que tiene muchos símbolos y una información muy interesante, pues la cual queremos dar a conocer el día de hoy. Les voy dando la bienvenida a todos los que se van conectando. Y por supuesto, te doy gracias si estás aquí viendo este En Vivo en diferido. Mientras llega Marcelo y nos solicita unirse a este En Vivo, te voy contando un poquito acerca de él. Marcelo se graduó como publicista. y luego a sus treinta y pico de años se sumergió en el estudio de la simbología para luego, unos años después, recibir a través de sueños, recibir a través del mundo onírico, el título del libro que nos convoca el día de hoy, que se llama Detrás del Espejo. Por allí veo que Marcelo ya está por aquí. Vamos a darle la solicitud para que se una en vivo. Voy arreglando aquí mi cámara también. A ver, ahí estás, Marcelo. Hola, hola Andreina. Gracias. Gracias. Qué gusto tenerte. Es gusto. Es gusto es mío. Es gusto es mío. Es un honor estar con vos charlando. Marcelo, bueno, nuestro En Vivo iba a ser la semana pasada. Agradezco tu paciencia. Tú sabes que a veces estos temas energéticos vienen a limpiar muchos temas emocionales. Así que, bueno, ya otra vez estamos en el ruedo. Marcelo, para aquellas personas que de pronto no te conocen o es la primera vez que escuchan acerca de ti, de tu libro, cuéntanos un poquito acerca de tu recorrido. ¿Cómo empezaste a canalizar? ¿Cómo llega este libro o la idea de este libro a ti? Mira, Andreina, yo siempre digo que la vida me tenía guardada como varias sorpresas que antes de mis 39 años realmente no estaban ni cerca de que yo me imaginara todo lo que iba a suceder en ese agosto del 2008, que precisamente yo lo tengo guardado acá en mi corazón esa fecha, agosto del 2008. Porque hasta ese momento anterior mi vida era una vida común de como cualquier persona que tenía mi trabajo, mi familia, mis hijos, pero no sabía, no me imaginaba nunca. Como yo siempre digo, cuando uno comienza a estar atento a las señales y las comienza a perseguir las señales, el mundo se vuelve perfecto. Y bueno, en ese agosto del 2008 llegaba mi trabajo como todos los días desde hace muchísimos años y en el momento que estoy estacionando el auto a la vuelta de la oficina donde trabajo, comencé a sentir una sensación muy rara en mi cuerpo, muy rara, muy rara, jamás me había pasado una electricidad y el corazón como que me latía como muy fuerte y terminé de estacionar, no es que me sentía mal, pero la sensación jamás la había vivido mi cuerpo. Y en ese preciso momento que estaciono recibo el primer mensaje que yo siempre digo que fue acá en el corazón, fue como muy raro explicar esa primera canalización. El mensaje impactó mi corazón y ahí fue mis oídos. Y el mensaje fue directo, fue Marcelo, te estamos esperando en Erx, Capilla del Monte. Te aclaro Anderina que yo no sabía ni lo que era Erx. O sea, no es que venía escuchando algo en la radio, no tenía ni idea. Sí Capilla del Monte lo había escuchado porque, bueno, porque es una ciudad conocida aquí en Argentina, que se encuentra en la provincia de Córdoba, donde está el famoso Cerro Uritorco, pero yo no tenía conocimiento de Erx. Y bueno, me acuerdo que me quedé como 15 minutos en el auto tratando de comprender ese mensaje que, aparte, no lo dudé nunca porque yo lo sentía dentro mío. No cabía duda de que el mensaje era real. Y bueno, cuando me senté en la computadora, recuerdo que puse Capilla del Monte y escribí Erx como me sonaba, porque no sabía ni cómo se escribía. Pero bueno, la combinación de las palabras me hace llegar a una página que se llama Erx.org. Y cuando entré, esa página es de un escritor argentino que se llama Marcelo Martorelli. Cuando entré y empecé a leer que era Erx, no, no, o sea, dije, no, no, esto es una locura. Ahí caí y linqué con unos videos en YouTube que tenía Marcelo subidos, donde contaba que era Erx. Dije, no, no, ¿qué es esto? ¿Quién me llama? O sea, empecé a tener como un montón de dudas, pero bueno, ahí empezó el camino, ¿no? O sea, el camino fue muy fuerte, fue un llamado muy profundo donde mi alma conectó conmigo y sentí desde el momento uno que dije, no, no, es por acá. O sea, es por acá, algo tengo que descubrir. Bueno, y ahí comencé. Ahí comencé este camino de la búsqueda, ¿no? Tan maravilloso. Y qué bonito que inicias con este relato, porque se asemeja muchísimo a este, digamos, a este llamado que recibe el personaje principal de esta maravillosa historia que es Detrás del Espejo, Juan, que a través de sueños prácticamente le dicen, te estamos esperando, te estamos esperando, Juan. Cuéntanos cómo, porque yo sé que el libro fue completamente canalizado, ¿no? Pero sí me gustaría que profundizáramos en la sinopsis de la historia de pronto, sin tanto spoiler para aquellas personas que han leído el libro. Pero sí me parece que hay tres personajes que nos pueden ayudar a mirarnos en ese espejo, ¿no? Porque finalmente son como arquetipos, ¿no? Está Juan, que como tú bien dices, como tú, tenía una vida muy normal, padre de familia, tenía su esposa, su trabajo convencional, y que un día para otro se encuentra inmerso en estos sueños lúcidos y se encuentra con un objeto que es un espejo que consigue o que adquiere en el barrio de San Telmo. Háblanos acerca de Juan. ¿Qué significa para ti, Juan? Y me imagino que después de este recorrido que has realizado, ¿no? ¿Quién era Juan antes de tú canalizar? ¿Y quién es Juan ahora después de todos estos años que has recorrido en esta experiencia, en este despertar? Primero te voy a decir gracias, porque me gusta hablar de todos los personajes del libro, por supuesto, porque cada uno tiene una maestría, ¿no? Y es muy profundo porque nosotros estamos dictando, con mi querida amiga y compañera de este camino también que Josefina calabró, estamos dictando todos los meses seminarios, que también fue pedido por el Maestro Jesús, donde una mañana yo estaba en la oficina y el Maestro Jesús me dijo que por favor tomara una hoja y un lápiz, y lo que hizo fue desarmar, digamos, en temarios el libro. Y me dijo que era necesario dar seminarios para que el libro se pudiera estudiar en profundidad. Y causalmente, Andreina, el próximo seminario que damos ahora en julio con Josefina se llama El Camino de Juan. ¡Ay, imagínate! Así que imagínate qué movilizado que estamos con Josefina, porque ahí yo, Josefina es una gran maestra, yo siempre le digo que en los seminarios ella pinta el cuadro y yo sutilmente doy algunas pinceladas. Pero en este caso siento que el cuadro lo voy a pintar yo porque siento una simetría muy profunda con mi historia y la historia de Juan. Entonces, Juan es este ser también, que al igual que Marcelo, y al igual que muchísimas personas en la vida, a veces no estamos atentos, en atenta observación, y las sincronías comienzan a pasarnos cerca, pero en el momento que realmente hacemos foco en la sincronía, la vida nos gira, pero de una manera directa, ¿sí? O sea, tomamos el camino hacia otro lado totalmente distinto al que veníamos y todo comienza a darse de una manera sincrónica. Aparecen las personas correctas, el mensaje correcto, el camino, el qué hacer, y así vamos despertando. Esto es lo que le pasa al Juan, ¿no? Y yo siempre decía, digo una frase que es esto, que cuando el discípulo está listo aparece el maestro, pero el otro día hay una persona que no pudo recordar, pero no me puedo acordar, creo que fue en un vivo, voy a hacer memoria después porque fue muy, le dije gracias porque tomo tu corrección de esta frase, creo que subiste esta frase en una octava. Y ella dijo que cuando el discípulo está listo y el maestro está listo, se encuentran en el camino. No solamente tiene que estar el discípulo listo, también el maestro tiene que estar listo para poder darle un sostén a este discípulo. En ambos casos. Bueno, y en este caso yo creo que tanto sus guías estaban listos y Juan estaba listo para poder adquirir este espejo, que este espejo es nada más y nada menos que un gran maestro cósmico que va a preparar a Juan a través de distintos guías que se le van presentando para Juan comenzar con este camino maravilloso que era un camino hasta, diría yo, utópico. Porque la misión de Juan va a tener que ser poder recuperar tres elementos muy poderosos de la historia de la humanidad que habían sido llevados hacia el lado de la oscuridad y poder llevarlos a la luz. Estos tres elementos son el santo grial, la espada de Excalibur y el bastón de mando de los comechingones. Entonces Juan se va a embarcar en una aventura muy poderosa, va a tener que transitar todos sus miedos, va a tener que transitar todas sus dudas, va a tener que dejar a su familia, si él toma la decisión obviamente, para embarcarse en esta aventura que les piden sus guías. Por eso yo digo que es hermoso esto, porque cuando uno se anima a dar el paso comienza todo a ser la vida mágica, cuántica. Y esto es lo que le pasa a Juan en este camino. Y por otro lado, vos nombraste a Esteban y a Diana, que digamos son como los personajes centrales de esta historia. Después hay otros personajes muy potentes que yo siempre digo, como el maestro Samael u otros personajes como Javier Sánchez Toranzo, que cuando uno hace una segunda lectura del libro uno ya se mete a desmenuzar esos personajes, cómo van dando sostén a los personajes principales. ¿No? Siento, yo siempre digo que como no soy escritor, yo me considero un lector más del libro, a mí también me pasa lo mismo cuando yo releo el libro, como que cada día voy desmenuzando cada uno de los personajes. Y bueno, y Esteban, que no está del lado de la luz, también es un gran maestro para Juan. Mirá, yo el otro día, nosotros siempre con Josefina, cuando preparamos los seminarios, siempre armamos un video con algún texto que la mayoría de las veces los escribe Josefina porque escribe muy bonito, pero en este yo sabía que mi corazoncito tenía que hacer algo. Y esto sucedió el martes, yo estaba en un momento muy tranquilo, tomé mi celular, lo puse a grabar, respiré profundo, cerré los ojos y bajó a Juan dando un mensaje. Dando un mensaje de agradecimiento a todas las personas que habían sido sus maestros para que él pudiera intentar llevar a cabo este cometido. Y también Juan hablando hoy, cómo sigue la vida después del libro. Fue muy bonito, quedó tan bonito ese video porque ese relato fue como abrir el corazón y que Juan se manifestara a través de Marcelo y que pudiera hablarle a la gente que se conecta con el libro. Bueno, esto lo vamos a poder compartir con la gente que haga el seminario y después yo lo voy a compartir por todos lados porque creo que es muy bonito ese mensaje de Juan hoy. ¿Qué está haciendo Juan hoy? Como que el libro... ¿Sabés lo que yo siento a veces, André? Digo, yo sé que vos sos una gran lectora. Primero te voy a decir algo, no. Primero te voy a decir, sos una gran persona. ¿Sí? Porque tu energía es muy bella y me gusta, me encanta con el profesionalismo que haces las cosas. Porque el post que hiciste en el feed realmente muestra lo gran profesional que sos. donde haces una descripción maravillosa del libro te lo quiero agradecer. Y como sos una gran lectora yo siempre digo, ¿no? Que bueno, los libros tienen un principio y un fin. Y yo creo que detrás del espejo tendría que haber venido una carpeta donde uno tendría que agregarle hojas atrás ¿no? Para poder seguir contando la historia de Juan. Porque la historia sigue viva. El libro es tan cuántico que Juan sigue generando cosas, ¿no? Entonces por eso digo que es bonito este mensaje que recibí para poder contarle a la humanidad, ¿no? Claro. Y bueno. Y Marcelo, por favor. Bueno, ahorita nos cuentas cómo podemos participar de ese seminario. Si hace falta haberse leído el libro para participar en el seminario o no puede participar sin haberse leído. Ahorita nos cuentas más detalles, ¿no? Pero volviendo a estos dos personajes porque bueno, Juan es nuestro héroe, ¿verdad? Hace tal cual el camino del héroe, ¿no? Como tal cual nos plantea Joseph Campbell, ¿no? Se encuentra dudas en el camino está en una encrucijada y bueno, también pone en riesgo a su familia, ¿no? A su familia. Exactamente. Que no sabe nada de lo que está ocurriendo y que incluso hasta no lo reconocen, ¿no? Porque ha cambiado, ¿no? Esta revelación ante él, sus vidas pasadas, todo esto lo ha cambiado profundamente. Pero luego tenemos a Esteban y a Diana que también andan tras el espejo. Sin embargo, hay algo que diferencia a Esteban y a Diana de Juan y es que ellos han recibido cierta formación en las escuelas aerométricas, ¿no? En las escuelas de misterio de Egipto y me encantaría que conversáramos acerca de eso porque fíjate que estas personas que recibieron conocimiento de la luz, uno se volvió oscuro y me encantaría escuchar la historia de Esteban. Ojalá que canalices la historia de él porque estoy segura que él tiene un para qué, el por qué llegó a donde llegó, ¿verdad? Porque nadie nunca decide voy a ser el villano porque sí. Y luego está Diana que de alguna manera cuando ella termina su recorrido en la escuela hermética, sus maestros le dicen sal, ve, la vida te va a poner a prueba, ¿no? Y cae, digamos, bajo la seducción, bajo la hipnosis de Esteban, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros aprender de ellos? Sobre todo ahorita, Marcelo, que hay muchísima información en redes, hay muchísima gente, compartimos, muchísimos divulgadores maravillosos que están compartiendo información valiosa para despertar, pero también hay otra información que confunde, que hace ruido, que de pronto nos lleva a dudar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros generar discernimiento para conectar con nosotros mismos y seguir nuestro propio camino? Mirá, vos ibas hablando, yo te iba escuchando muy atentamente y la palabra que me transmitía el Maestro Jesús la acabaste de decir vos. Él me decía cada un segundo discernimiento, discernimiento, discernimiento. Es maravilloso aprender a discernir, porque el discernir es algo que debemos practicar todos los días para afinar el discernimiento. El discernimiento funciona y es realmente efectivo cuando no lo hacemos desde la mente. El discernimiento debe ser utilizado acá, en el corazón. entonces cuando nosotros conectamos con otra alma y ante la mínima duda que no encaje en nuestro corazón significa que hay algo que no estamos queriendo compartir o que nos debamos correr o que debamos estar más atentos, ¿sí? Entonces el discernimiento es la clave para aquellos lobos que se disfrazan de cordero no nos confundan en nuestro caminar. Hay muchísimos lobos disfrazados de cordero, ¿sí? Porque también tiene que ver con el juego de la vida. Y como vos nombrabas a Esteban, Esteban es un lobo disfrazado de cordero. Cuando vos me preguntabas de Esteban, que en realidad no está desarrollada la historia anterior de Esteban, pero vos me estabas preguntando y yo recibía el mensaje, mirá, y esto es por primera vez, yo nunca tuve esta información, y eso, que el último seminario que dimos ahora en junio con Josefina fue el camino de Esteban. Hablamos de Esteban. Ok. Pero lo que me están diciendo ahora es que Esteban fue un niño muy golpeado. Me lo están diciendo ahora y esto es nuevo para mí, por eso me encanta, por eso digo que el libro sigue más vivo que nunca. Ha tenido una infancia muy difícil con padres abandónicos, me están transmitiendo ahora, donde Esteban sí ha podido viajar porque viajaba junto con sus padres y él era desde muy niño, era una persona que estaba como muy atraída por todo lo que era la simbología y el desarrollo espiritual y recibió conocimiento de la luz, pero el odio que él sentía dentro, esa negatividad por no ser prestado atención, por ser castigado por su madre y su padre, pero sobre todo su papá lo maltrataba mucho, hizo que él en algún momento se confundiera y su alma, que todas las almas son de pura luz, comenzó a perderse en el camino y sintió que ese odio que sentía dentro, que no podía transmutarlo, necesitaba transmitirlo hacia la humanidad, por eso él no solamente estudió lo que era todo lo que era la parte de simbología hermética y había ido a tantísimos lugares que quien sabe no están abiertos para la luz y acá me hacen como una simetría y me lo dicen ahora, como Star Wars, exactamente, porque realmente la historia de Star Wars es muy rica, yo soy fanático de Star Wars y vivo haciendo comparaciones porque en este momento yo podría compararte a Esteban con Anakin, Skywalker, que es quien ha sido Darth Vader, entonces Anakin era un niño de luz y que en un momento fue seducido por el lado oscuro y nos puede pasar a todos, entonces por eso yo siempre digo la atenta observación y el discernimiento desde nuestro corazón nos va a dar la protección necesaria para que podamos tomar las decisiones correctas y aunque todos nos podamos confundir, eso queda clarísimo y si voy a Diana que también había recibido un conocimiento hermético muy importante porque sus papás que eran iniciados realmente en la parte espiritual y que querían darle el mejor conocimiento conocimiento más puro Diana había estado también en alguna de las escuelas de misterios de Egipto y había tomado conocimiento muy puro Diana era un alma atibia como yo suelo nombrarles un alma atibia es un alma que está mirando a ambos lados y que es seducida por Esteban por este lobo disfrazado de cordero entonces a estas almas tibias es la que particularmente Marcelo en esta encarnación le está teniendo sus manos para decirle acá está yo te quiero mostrar humildemente cuál es el camino y cómo se muestra el camino Andreina cuando uno comienza a caminar en este camino y se anima a dar los pasos del caminar y va caminando y el camino se va produciendo en un camino de pura luz humildemente uno va dejando huella para los que vienen detrás estas huellas de luz son las que permiten que las almas tibias puedan encontrar este GPS espiritual para que comiencen a enfocarse y comenzar a caminar como Marcelo va siguiendo el camino de los que van por delante entonces yo creo que esto es lo importante lo importante es esto cada alma viene a también a transitar lo que la experiencia que necesita transitar entonces en cada una de las encarnaciones hemos pasado por luz por oscuridad y estamos compuestos todas las almas de luz y oscuridad es como si tomáramos una pila tiene la carga negativa y la carga positiva lo importante es abrazar esa oscuridad para poder iluminarnos entonces yo creo que ese es el mensaje que creo más bonito como para poder profundizar en la historia de los personajes bello bello gracias por eso de hecho decirte que bueno yo me quedé con ganas de saber más de Esteban porque así el libro no dijera nada de él yo sentí compasión por él porque yo sabía que había algo más detrás así no se revelara en el libro y ahora que mencionas la guerra de las galaxias Anakin justamente aquí uno de tus lectores nos menciona Dan Eliak 144 dice como Anakin Skywalker no logra ser Jedi por su miedo y es convencido de pasarse al lado oscuro y por aquí otro de tus lectores una hermana linaria Adriana Kirsi nos dice creo que Esteban representa lo que hizo la iglesia y la religión con la espiritualidad lo hizo con Diana ahora que estamos hablando de bueno Esteban y Diana y estos objetos que tú mencionabas yo te agradezco porque tú tú me obsequiaste tu libro justo cuando yo acababa de terminar de leer el libro de Ana la abuela de Jesús que es un mensaje canalizado también porque de Hudson Ana le entrega la historia de bueno de Mariana José José Arimatea ¿no? todos estos personajes ¿no? que de pronto a través de la Biblia pues ha sido tergiversada la historia ¿no? pero el libro cierra precisamente con Mariana María Magdalena viajando hacia el sur de Francia ¿no? en un bote a la deriva y dentro del bote llevaban el Santo Greal ¿sí? entonces me encantaría que pudiéramos hablar de de esos tres objetos que están presentes en esta historia que son el Santo Greal la espada de Excalibur y el basto de mando de los comechingones sí sí mira a ver particularmente como el proceso de 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 escritura que yo siempre digo que la escritura fue un puente entre el Maestro Jesús y un teclado cuando yo volví a releerlo y leía lo que había lo que había bajado para mí ahí conectaba con la historia y cuando yo me encontré con estos tres elementos que tienen mucho que ver con la historia de mi alma los tres y por eso han resonado y resuenan yo tengo una tengo una unión muy profunda por los tres elementos muy profunda sinceramente lo digo desde mi corazón yo estoy unido a esos tres elementos y cuando me encontré que estaban incluidos esto dije esto es maravilloso porque los tres elementos son realmente muy profundos y que son parte de la historia de la humanidad si empezamos a hablar del santo grial donde quien sabe se lo muestra como una copa de una manera simbólica el santo grial es mucho más que una copa porque muchas personas muy digamos conocidas de la historia de la humanidad podemos nombrar dos podemos nombrar a Hitler y podemos nombrar a Napoleón Bonaparte intentaban encontrar el santo grial como si fuera la copa pero el santo grial es mucho más que una copa no es la copa de la última cena el santo grial viene de sangre real de sangre real que es lo que somos cada uno de nosotros porque todas las almas estamos hechos de imagen y semejanza crística entonces el santo grial somos nosotros la copa que vertimos esta sangre real somos cada uno de nosotros el santo grial entonces lo importante es conectar con tu santo grial con tu esencia crística e iluminarla llenar esa copa de luz eso creo que es el mensaje directo para que la humanidad comprenda lo que es el santo grial ¿sí? entonces se representa con una copa pero entendamos que cada uno de nosotros somos la copa y después si querés hablamos un poco del escudo de la comunidad de grial que es ese escudo también que he canalizado bueno y en el escudo que lo muestro ahora como porque viene a colación de lo que estamos hablando este escudo también ha sido canalizado por mi determinado libro y como pueden observar en la copa en el centro hay una cerradura esa cerradura somos nosotros somos cada uno de nosotros que decidimos por sí o por no abrir y dar paso a conectarnos con nuestro santo grial ¿sí? esto sería un poco lo que sería la explicación del santo grial y vamos a la espada de Excalibur que también tiene relación porque mi vida ha pasado por esa historia mucho y muy profunda mi alma ha venido a religar grupos de almas para trabajar en todos los tiempos en que la tierra ha pasado por movimientos de crisis entonces la mesa de los caballeros de Arturo fue religada por mi alma en aquel tiempo como otros en otros momentos de distintas experiencias que mi alma decidió vivir y la espada tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la protección nada más y nada menos que el santo grial la espada de Excalibur protege protege de una manera permanente históricamente y para siempre la energía del santo grial es la gran protección eso es la espada de Excalibur ¿sí? y en aquel tiempo lo mejor que se pudo aprender de la mesa redonda del rey Arturo que creo que fue la gran enseñanza que Arturo recibió él desde niño y que esto no está escrito en ningún lado fue enseñarles a los caballeros a sus caballeros lo que era la democracia donde cuando se sentaban en esa mesa redonda todos tenían exactamente la misma voz y el mismo voto ahí no importaba quién llevara Excalibur puesto en su costado lo que importaba era que todas las ideas eran analizadas con el mismo amor y que todos tenían el poder de decisión y que se votaban entre todos cuáles eran las mejores elecciones para el pueblo entonces creo que eso es algo muy bonito que hoy ojalá pudiéramos todos vivir en una democracia real y que todos seamos escuchados con nuestro pensamiento y con nuestro corazón o sea que eso representa Excalibur y si hablamos del tercer elemento que es el bastón de mando de los comechingones el bastón de mando fue encontrado aquí en Capilla del Monte en el Uritorco es un bastón de una piedra negra se llama Basalto es un bastón que tiene como un metro treinta un metro cuarenta de largo y que fue encontrado ya hace muchos años y que en este momento bueno hay mucha hay mucha investigación a través del bastón de mando dice la historia y dicen las profecías de Benjamín Solari Parravicino que es un argentino que tiene muchas psicografías con dibujos proféticos que muchísimos ya se han ya se han dado ya han sucedido pero hay muchísimos que todavía no y habla del hombre de gris el hombre de gris es un alma que se va a manifestar en Argentina que van a despertar en Argentina y que va a ser el que lleve el bastón de mando de los comechingones y que va a ser la luz que religue y que ayuda a despertar a la comunidad en Argentina eso todavía no sucedió el bastón de mando aparte es un emisor de señal por eso a mí me mostraban a los tres elementos como un trisquel me mostraban el santo grial por delante atravesada la espada de Excalibur como un elemento de protección y delante de ellos dos el bastón de mando transmitiendo la energía del grial hacia la humanidad es un transmisor de luz absolutamente potente hasta ahora las personas que han tenido la posibilidad de tener el bastón nadie hasta ahora lo ha sabido manejar porque no tienen el permiso para hacerlo entonces por eso la humanidad espera a este hombre de gris que ojalá suceda y que traiga luz aquí en Argentina bueno y quizás no es un hombre de gris quizás es el mesías colectivo reflejado en todos nosotros quizás no es una mesía sino la humanidad la humanidad exacto maravilloso oye muchísimas gracias por esa explicación Marcela a mí me encanta bueno yo soy una fanática de Arturo La espada en la piedra la serie Merlin que ahorita me la estoy pues disfrutando muchísimo quienes quieran saber un poquito más acerca de otra versión de Arturo pues invitarlos a ver esa serie también invitarlos a estar pendientes de los libros de Avalon que están por salir hay muchas personas que están empezando a bajar muchísima información de Avalon entonces creo que va a ser bueno te recomiendo una película no sé si la viste Adriana ¿viste las brumas de Avalon? no lo le he visto bueno te recomiendo que mires las brumas de Avalon después te voy a pasar porque no se encuentra mucho yo el otro día se la pasé a Laura a Laura Gámez la saludamos a una gran amiga Laura le pasé a Laura la película para que la vea y quedó como fascinada con la historia porque está contado desde la energía femenina la historia de Arturo está contado desde Morgana y es una película que no ha trascendido tanto pero creo que tiene un mensaje muy bonito después te voy a pasar el link directo de una página donde se puede ver la película realmente tiene tiene un conocimiento muy profundo esa película a mí cuando yo la vi me impactó la he visto varias veces y tiene realmente muchas partes muy poderosas donde uno conecta con una historia diría yo distinta y que yo particularmente desde mi corazón dije es por acá la historia así que te la voy a compartir para que la puedas ver si miren para las personas que están preguntando bueno en las historias yo les voy a dejar el enlace cuando Marcelo me lo comparta les dejo el enlace en las historias y la serie de Merlin la encuentran en Netflix muy fácil de conseguirla ahora que estamos hablando de nuestra amiga hermana Lidana Laura justamente ustedes dieron un seminario muy hermoso el sábado pasado para activar el recuerdo de la frecuencia crística cristal allí nos compartiste más información acerca del escudo de la comunidad del Irial pero hay una anécdota hermosa que me encantaría que compartieras aquí que tiene que ver con una fecha que sale en el libro el 25 de junio del 2003 si no me equivoco ¿verdad? sí y que coincide precisamente con el taller que hicieron la fecha que hicieron ¿podrías contarme un poco acerca de esa anécdota? porque me pareció fascinante me pareció como wow la verdad que sí y a ver y esto esto que sucede con el libro sucede permanente Andreina sucede permanente de personas que quien sabe yo no recuerdo una parte del libro que ellos me llaman y que justamente sucede algo bueno es increíble Josefina Calabró me llama un día y me dice Marcelo mirá justamente dejé el auto para hacer una reparación y yo siempre tengo el libro en la cartera y abrí caí en la página 80 donde está hablando de Esteban el 25 de junio donde Esteban este protagonista que pasa por momentos oscuros de su vida está invirtiendo simbología de luz llevándola a la oscuridad y dejándola en algunos templos para digamos neutralizar la luz de los templos de enseñanza y decía 25 de junio cuando ella me lo comenta digo Dios causalmente el 25 de junio es cuando hacemos con Laura este seminario de frecuencia crística cristal donde por primera vez compartíamos un zoom juntos desde mi lado contando todo lo que era la historia en profundidad del escudo de la comunidad de Grial y haciendo una activación del anclaje del escudo en los corazones y luego Laura ya desde Código Lira pero también con esta frecuencia con activaciones que se pudieran integrar y fue como muy fuerte porque justamente el escudo particularmente pasó por un proceso durante todo el mes de junio cuando fue este portal tan poderoso del 6 del 6 del 6 que al hacer tan fuerte este portal no se podía descargar toda la energía en un solo día entonces hubo algo muy poderoso que el portal se dividió en tres etapas de bajada la primera etapa fue el 6 del 6 la segunda etapa fue el 15 del 6 que 5 y 1 suma 6 y la tercera bajada fue el 24 del 6 que vuelve a sumar 6 y la última bajada fue la más fuerte porque coincidía con el día de San Juan con la energía de San Juan del apóstol Juan entonces fue algo como muy fuerte y el 25 al otro día cuando estuvo toda esa energía bajada vuelvo a hacer la activación y el anclaje del escudo en los corazones de toda la gente que estábamos reunidos y donde yo siento que bajaba una luz nácar por primera vez no la había observado porque yo siempre veía una luz blanca pero en este caso no era una luz era una luz blanca yo la hablaba con Laura después que ella me decía así como tornasolada le digo si era tornasolada era nácar yo veía el nácar ese brillo del nácar ¿no? y que realmente fue muy poderoso entonces fue un día muy potente para poder descargar y anclar frecuencias muy altas muy altas en la gente y después si yo te contara Andrina la cantidad de personas que se ha contactado sintiendo esa frecuencia y diciendo Marcelo si yo veía la luz nácar cuando vos lo decías pero antes yo ya veía que bajaba una luz eso tornasolada con un brillo especial por eso siempre digo el mejor camino del despertar de la conciencia es estar en atenta observación y no dejar una sincronía por seguir adelante porque ahí está el camino no importa que canalicemos que vemos que no vemos que volamos que hacemos proyecciones holográficas no importa no importa porque los dones se activan cuando cada uno de nuestros cuerpos físicos están preparados pero las sincronías es de la 3D entonces si todos aprendemos a manejarnos por el mundo de las sincronías a todos nos cambia la vida a todos a mí me cambió la vida a las sincronías te diría más más que el mensaje de Marcelo te estamos esperando en Erx porque si yo me hubiera quedado con eso y no hubiera seguido el mundo de las sincronías hoy yo no hubiera estado acá con este proyecto eso creo que es el mensaje que quiero que la humanidad lo reciba desde su corazón lo recibimos lo recibimos con muchísima gratitud y con ese corazón abierto Marcelo de verdad gracias gracias por tu labor para aquellas personas que de pronto no estuvieron en vivo el sábado decirles que la grabación todavía se puede adquirir y para una causa benéfica muy hermosa de hecho todos esos fondos todos esos fondos aquí van destinados Marcelo para que sepan para aquellas personas que de pronto quieran vivir esa experiencia porque como estamos en el no tiempo no importa la frecuencia de los seminarios quedan ancladas para siempre lo tomes ahora lo tomes dentro de cinco años es una frecuencia todo esto toda esta frecuencia fue también como magnificada con la luz de poder ayudar a un niño a un bebé es un gran maestro que se llama Eric de aquí de Argentina que ha nacido con una enfermedad muy extraña que se llama Pura y que bueno su familia necesita ayuda porque la mamá tuvo que dejar de trabajar para ponerse el cuidado de Eric y bueno la mamá me encontró hace ya unos dos meses por redes sociales pidiéndome ayuda y cuando yo conecté con esa no sé con esa mamá y conecté con Eric automáticamente automáticamente yo dije acá tenemos que hacer algo y ahí fue la comunidad de Grial se expandió de una manera automática la generosidad de la gente bueno primero empezaron a hacer donaciones automática después hicimos un en un teatro hicimos una conferencia que se llamó Almas en Misión donde nos juntamos distintas personas conferencistas que fueron Liria Madonia Samuel Valdivia que estaba justamente aquí en Buenos Aires Josefina Calabró Gerardo Curio y yo hicimos un encuentro en un teatro aquí en Buenos Aires y también todo lo que se recaudó fue para Eric Frecuencia Crística Cristal todo lo que se recauda va para Eric y también tengo un cuadro de mi querido amigo quien ha escrito el prólogo del libro Diego González que me ha donado un cuadro lo ha donado en realidad la familia de Eric para poder hacer una subasta que justamente estoy por grabar un video para poder lanzar esta subasta que es un cuadro absolutamente movilizador el cuadro porque el simbolismo que trae ese cuadro realmente es pura luz y también vamos a hacer un aporte para que bueno para que este cuadro quien tenga ganas de llevárselo a su casa vamos a hacer una subasta entonces bueno todo esto yo digo que esto es la comunidad de Greal la comunidad de Greal que bueno que fue este símbolo que lo vuelvo a mostrar para aquellas personas que están ahora viéndolo cuando yo terminara el libro el maestro Jesús me dijo que tomara nota de unos elementos que con estos elementos yo tenía que religar un escudo y bueno cuando comencé a generar este escudo de manera sincrónica y también canalizada cada uno de los elementos se iba como poniendo en el lugar correcto como si fuera un rompecabezas cada elemento se iba encajando y cuando terminé que lo último que coloqué fue la cerradura que está en el medio del santo Greal el maestro Jesús me dijo bueno el escudo de Greal ha vuelto a la luz y ahora me dijo querido Marcelo quiero contarte que todo lo que has escrito en el libro detrás del espejo fue la historia de la comunidad Greal por eso yo me quedé como wow nunca me dejaron poner el proceso de la mente fue realmente muy potente y también preservaron la historia del escudo hasta que el libro nació hasta abril del 2021 cuando la gente comenzó a adquirir el libro leía los libros y se contactaba conmigo me empezaba a preguntar sobre todo por el escudo yo ahí iba recibiendo información del escudo porque el escudo aparte de ser el símbolo de la comunidad de Greal y el escudo cada uno de los elementos representa distintos grupos de almas que en distintos momentos de la historia de la humanidad se religaron para sostener con luz la causa que el planeta estaba viviendo por eso está la flor de lis la cruz templaria los laureles el santo grial todo y ahora cuento una nena que me pasó ayer que va a sumar información a esto que es maravillosa pero el escudo en sí es una frecuencia es un software que fue traído de la novena dimensión para anclarlo en este espacio tiempo y poder ayudar a la humanidad a despertar tiene tres atributos el escudo el primer lugar nos da protección el segundo lugar nos da sanación y en el tercer lugar nos otorga la invisibilidad y les aseguro que la invisibilidad funciona de una manera maravillosa las tres atributos entonces hay una meditación que yo realizo que nos permite anclar el escudo en nuestros corazones para nosotros ser el escudo cuando nosotros lo anclamos nosotros somos el escudo porque somos activamos el santo grial y el anclaje lo que nos hace es activar la llama trina después uno siente un calor en el pecho precioso y siente que esa llama se encendió por eso es perfecto porque es luz crística es una frecuencia de luz el escudo es una meditación para aquellas personas que están preguntando cómo hacer para adquirir ese seminario pues bueno yo les voy a dejar las redes de Marcelo contáctenlo por interno por instagram Marcelo me parece que en el enlace de tu perfil también las personas se pueden escribir para los seminarios ¿cierto? me escriben directamente sí yo siempre le digo a ver soy yo quien contesto los mensajes contesto todos yo siempre agradezco agradezco las preguntas agradezco el cariño agradezco todo de cada una de las personas que se contacta conmigo y yo desde ahí directamente desde el perfil mío de instagram les doy la información que necesiten tanto si quieren tener la imagen del escudo si quieren hacer la meditación les indico y les mando el link donde está la meditación si quieren preguntarme por los seminarios por el libro lo que necesiten si quieren contarme algo sincronías porque yo siempre estoy atento por eso me tomo el tiempo de leer cada uno de los mensajes con mucho amor porque me ha pasado tantísimas veces que en algún mensaje yo recibí una sincronía que era para mí entonces no dejo escapar nada yo siempre digo yo voy con la lupa y voy mirando estando atento cuando hay un mensaje que llega y se ilumina porque yo siempre digo que la sincronía cuando llega es luz y no recibe esa luz y dice bueno por acá debo hacer algo entonces que me escriban y yo con mucho amor les voy a responder y yo voy a dejar este en vivo grabado y ahí voy a colocar las redes de Marcelo Marcelo Marcelos con ese Cosentino pero igualito lo pueden encontrar en redes Marcelo para ir cerrando ¿verdad? siento que también el libro es un homenaje a una figura que es conocida allá en Argentina ¿no? el padre Mario olvidó su apellido Patpato Pantaleo Pantaleo bueno no quiero dar mucho o sea hoy entramos a darle al final del libro porque la idea es que ustedes lo puedan adquirir en Amazon o en Argentina en físico y leerlo disfrutarlo releerlo ¿no? pero sí me encantaría que conversáramos acerca de él porque parece que fue una persona muy una figura importante que hizo mucho por la comunidad allá me metí rápidamente en Google y vi esa capilla de Cristo Caminante y me pareció espectacular la figura de esa escursión caminando a tu lado me conmovió cuéntanos un poco acerca de este padre si mira el padre Mario Pantaleo era un cura italiano que vino de muy jovencito de Pistoia Italia a vivir a la Argentina porque sintió el llamado y él estuvo en la provincia de Córdoba y siempre fue un cura distinto al normal de los curas porque él iba por otro lado y él quería relegar una comunidad por eso digo que hay tanta sincronía ¿no? maravillosa y él llegó a un lugar de la provincia de Buenos Aires que se llama González Catán y en la época que él llegó era puro campo no había nada Andreina no había nada y él dijo acá voy a establecer mi iglesia y quienes lo seguían le decía pero padre ¿quién va a venir acá? ustedes despreocúpense acá vendrán cientos de miles de almas siempre y hoy el padre Mario estableció una comunidad que está ahí en González Catán que yo no te puedo explicar yo soy padrino de la obra de la obra del padre Mario porque tienen un plan que se llama uno por uno que es para poder ayudar a chiquitos que están con problemas familiares ayudarlos con algún aporte de cada uno con lo que pueda pero ayudarlos que esos chicos puedan tener educación entonces soy de hace muchos años padrino de la obra y cada vez que voy a la obra del padre Mario con esta iglesia tan maravillosa que vos acabas de nombrar Cristo Caminante donde en el altar no hay un Cristo crucificado y rendido sino hay una talla de un Cristo caminando que es lo que está haciendo Cristo hizo hace y hará y es lo que hacemos nosotros caminar para poder despertar conciencia y estar atentos en nuestro camino evolutivo entonces el padre Mario tenía un don tiene un don porque él sigue más vivo que nunca que él tenía el don de la sanación a través de sus manos él simplemente apoyando la mano en alguien podía automáticamente tenía el don como él decía yo no soy el que es sano el que es sano es el de arriba yo soy la guitarra el guitarrero es el de arriba maravilloso hay una película que también se las recomiendo que se llama Las manos busquen las manos que es la historia del padre Mario y yo estuve siempre unido con el padre Mario nunca no lo llegué a conocer no conocía su obra pero un día un día y fue antes de recibir el libro un día lo soñé al padre Mario que me pedía que me arrodillara que me agachara y él ponía su mano en mi cabeza y me decía hijo te voy a togar el don de la sanación cuando yo me desperté dije wow ¿por qué soñé con el padre Mario? si yo no lo conozco y pasó un tiempo y un día me voy a hacer una lectura de registros akashicos esto es muy bonito lo que voy a contar y en el momento que me están haciendo la lectura de registros akashicos yo siento una mano que se apoya en mi hombro fue como muy sutil pero sentí Andreina una mano que se apoyó en mi hombro y yo lo que hice fue darme vuelta porque sentí la mano y la señora que me estaba haciendo la lectura de registros miró para arriba me miró a mí y me dijo ¿qué sentiste en el hombro derecho? le dije una mano es que en este momento el padre Mario Pantaleo está a tu lado y me piden por favor que haga silencio porque hay una nave en este momento arriba en el cielo una nave con forma de anillo de luz blanca que se encuentra en el maestro Jesús hasta el Gerán y a través del padre Mario quieren iniciarte como sanador imagínate lo que fue ese momento para mí claro yo cerré los ojos y automáticamente empecé a sentir que las manos merdían Andreina pero merdían pero era un calor que yo soportaba no es que me quemaba pero era un calor extraño ese proceso era durado un minuto y medio donde yo veía todo mi cuerpo como una sombra y mis luces con pura luz mis manos con una pura luz que se iluminaban de una luz verde esmeralda y bueno pasado un minuto y medio el maestro Jesús me da un mensaje y me dice hay un compañero tuyo de trabajo que está internado por favor mañana anda a verlo y yo me había enterado el día anterior que había un compañero de una oficina al lado donde yo trabajo que lo habían internado así fue como me iniciaron en este camino que si tengo la activación en mis manos para dar sanación que si lo puedo hacer pero que en realidad hoy esto se transmutó en el escudo claro porque hoy no es Marcelo o el Padre Mario si no somos todos los que podemos desde el corazón conectarnos con la frecuencia que es que cada uno de nosotros sanar enfermedades o sanar causas y nosotros también autosanarnos entonces fue un momento muy lindo donde yo conecté y después cuando yo vi que el Padre Mario forma parte de la historia le agradecí mucho al Maestro Jesús porque entendí que también es un guía mío ya lo sabía y que me acompaña permanentemente todos los días así que es muy bonita la historia del Padre Mario qué hermosa esa anécdota gracias por compartirla Marcelo bueno finalmente todos somos guitarras ¿no? y hay un guía que actúa a través de nosotros y nosotros somos ese canal Marcelo ayer releyendo el libro justamente ayer se cumplían 74 años de la llegada del Padre Mario a Argentina un 29 que bárbaro mira no lo tenía presente imagínate wow gracias yo decía tengo que traer esta pregunta aquí porque es algo importante y sobre todo porque él en su humanidad pudo ¿no? traer el cielo a la tierra vivió como humano bueno como sacerdote pero pudo anclar esa frecuencia aquí y vivir como un ser humano que eso es lo que estamos llamados ¿no? que muchas personas estamos de pronto como que queriendo quizás regresar al origen a la familia estelar cuando en realidad nuestra misión es estar aquí ¿no? estar aquí presentes atentos y quiero agregarte esto al Padre Mario que es muy bonito él sufría de los pulmones porque fumaba mucho y en sus últimos tiempos él se pasaba horas y horas y horas atendiendo a la gente la gente hacía colas desde las 2 3 de la mañana venían de cualquier parte del mundo para que recibí la sanación y a veces eran colas de 8 10 cuadras y él atendía a cada una de las personas pero cuando al Padre Mario lo internan muy grave porque le costaba mucho respirar lo internan en un hospital público y estaba grave estaba grave estaba internado en terapia intensiva y Perla que fue su mano derecha siempre quien lo acompañó estaba con él y en esa terapia intensiva llega una chica jovencita que había tenido un accidente de autos una chica que venía de Alemania que estaba de paseo por acá por Buenos Aires y había tenido un accidente de autos muy grave y se estaba muriendo ingresa a terapia intensiva esta chica y la ponen al lado de la cama del Padre Mario y en el medio se paran con un biombo y el Padre Mario te estoy diciendo estaba casi inconsciente ya estaba en sus últimos momentos el Padre Mario abre los ojos y le dice a ¿por qué dije Úrsula? bueno es una sincronía esto le dice a Perla habrá una Úrsula que le tiraste información en este momento sí es una gran amiga Úrsula ya sé por qué bueno le dice a Perla así balbuceando que por favor corriera el biombo es lo que le dice por favor corre el biombo Perla se levanta va a los médicos le dice dice el Padre Mario que por favor corran el biombo y por supuesto Nagui le estaba prestando atención a Perla porque estaban atendiendo a esta chica que se moría entonces le dicen no, no, no por favor corran el biombo por favor corran el biombo no, no sí que corran el biombo dice ella ella agarra el biombo y lo tira o sea lo empuja y el Padre Mario en los últimos minutos de estar en esta encarnación levantó su mano derecha empezó a levantar la mano derecha y a enviarle sanación a esta chiquita alemana y él dijo ya está yo me voy y ella se queda hizo su última exhalación falleció y la chica se sentó en la cama hizo así se fue el Padre Mario de esta vida wow wow que espectacular Marcelo que espectacular Marcelo yo creo que con esto cerramos yo creo que no hay más nada que decir después de de esta me emociona porque es alguien que amo mucho wow no de verdad es puro amor gracias por dar a conocer su historia a través de este en vivo a través de tu libro Marcelo pura gratitud pura gratitud por lo que haces por tu canal por las entrevistas que haces allí por estos seminarios que estás poniendo al alcance de todas las personas gracias gracias de corazón por congregarnos ¿no? por congregarnos a través de de tus libros de tus mensajes para ir cerrando algún mensaje que quieras compartir a las personas que están en este en vivo que vayan a verlo en diferido me dice el Maestro Jesús recién que dijimos de que nosotros somos las guitarras pero nos piden por favor en este momento que si somos las guitarras pero no nos olvidemos de afinar todos los días la cuerda de esta guitarra en la afinación de las cuerdas vamos a limpiar nuestro canal para que sea de pura luz afinemos la guitarra me pide por favor afinemos la guitarra gracias Marcelo gracias Yeshua bueno Marcelo espero poder tener otro espacio contigo cuando saques tu segundo libro porque imagino que la historia continúa no puedes decir cuando salga eso tengo tres o cuatro libros que ya recibí para hacer pero hay uno que yo creía que va a ser el último y ahora me los movieron ok el próximo libro que voy a comenzar muy muy en breve a poder bajar porque ya lo tengo en mi corazón se va a llamar mi despertar y cada uno de los capítulos va a ser una de las cada una de las sincronías que fui atravesando desde el 2008 hasta ahora y que me llegan este camino que estoy hoy así que ese va a ser el próximo libro que voy lo que necesito es tiempo porque el proceso de poder bajarlo porque ya está todo acá y está acá sobre todo pero necesito tener el tiempo para poder ir bajando cada uno de los capítulos que sea una sincronía para que esto también sirva de una humila experiencia para aquellas personas que están transitando este camino al despertar y que sea una guía para poder ayudarlos maravilloso lo esperaremos con muchísimo anhelo Marcelo tómate el tiempo que necesites que el tiempo no existe claro que sí claro que sí y gracias Andreina gracias te lo vuelvo a agradecer por tu calidez por tu profesionalismo por el tiempo que te has tomado en poder leer el libro y en buscar información te lo agradezco infinitamente porque eso habla muy bien de vos que sos una profesional y que te tomás cada una de las entrevistas y cada uno de los proyectos con mucho esmero así que gracias a vos y a todas aquellas personas que han estado aquí reunidos en este momento ojalá que les sirva mi humilde historia gracias Marcelo gracias a todos que tengan un hermoso y bendecido día besos hermano estamos hablando los abrazo con el alma gracias por todo chau chau